Douglas, muchísimas gracias, saludamos a todo el país y es que precisamente luego de cuatro horas intensas de trabajo durante estas mesas técnicas se pudieron abordar importantes conclusiones. Nos encontramos en esta oportunidad con el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Pando, está con nosotros el doctor Zuleta en esta oportunidad para dar a conocer precisamente sobre ese trabajo árduo en el cual sostuvieron estas importantes conclusiones. Nelly, muy buenos días, un saludo a toda la población, un saludo a toda la gente que nos ve a través de Bolivia TV. Evidentemente este pasado viernes 19 de agosto se llevó la séptima mesa técnica aquí en la ciudad de Cobija, participaron la alcaldesa de Cobija, el rector, por Andepando estuvo el presidente en mi persona, también se acreditó a la vicepresidenta de la FAM, hubieron otros técnicos que participaron. Como tú decías, cuatro horas de trabajo intenso donde el INE sobre todo nos mostró un cronograma muy técnico, muy técnico y con plazos específicos en realidad. Así también se nos mostraron que no es el primer país que puede postergar un censo y que ha postergado, nos mostraron que ya hay alrededor de 12 países que han realizado estas acciones. En este sentido, luego de analizar todos estos aspectos, de verificar que el cronograma se ha ajustado aún más a las recomendaciones de los organismos internacionales, como ser UNFPA, como ser la CELAC, se debatió, se entró a una mesa de debate y de algunas alternativas que se podían dar, evidentemente. Y bueno, se terminó esta reunión con cinco conclusiones. La primera conclusión de ellas es que evidentemente es un proceso técnico y todos concordamos en que el censo es un proceso técnico y hay que tomarlo de esa manera. La segunda conclusión es que todos los asistentes a las cabezas de estas instituciones determinaron que el cronograma era el que se había ajustado y es el que nos muestra el INE para acompañarlo, determinaron acompañar este proceso y apoyar. En tercer lugar, otra de las conclusiones es que de este cronograma hay que hacer una evaluación continua. Entonces, se pidió al INE que haga mesas lo más en el tiempo que le crea conveniente para mostrar que se está llevando adelante este trabajo. Una cuarta conclusión por parte de la universidad fue que ellos quieren apoyar también en esta etapa presencial referida a la actualización cartográfica. Y como Andepando, nosotros, a través del presidente Andepando, se pidió expresamente que se pueda socializar todo este proceso, en realidad, a los pueblos indígenas o en general campesinos de Pando. Debe entendido que en el departamento tenemos cinco pueblos indígenas y sería muy importante que se puedan coordinar también con la CIPOAP. Entonces, esas fueron las cinco conclusiones importantes a las que llegamos. Le agradecemos muchísimo al director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades y nosotros con este reporte volvemos con ustedes a Estudios Centrales.